7 de la mañana que el periodista mexicano apenas menciona en su pregunta la palabra, fiesta, y escorts y los reporteros internacionales comienzan a soltar una sonrisa. La misma contagia al futbolista alemán Julian Draxler, quien también realiza el gesto apenado. No creo que la fiesta tenga mucha importancia en el torneo, fue curioso leer, pero no sé qué pasó, confiesa sin dejar de sonreír. 7 de la mañana que el partido de la mañana que el partido de la mañana se va a la iniciar. Getty y Majessel atacante alemán, quien milita en el Paris Saint-Germain sigue con la misma expresión en el rostro al agregar que seguramente los seleccionados del tri a la hora del juego no estarán pensando en fiestas, sino en ganarle a Alemania. Seguramente no estarán pensando en fiestas, sino en fútbol, ratifica que jugador, quien resalta la calidad individual de los jugadores mexicanos, Draxler sabe que la historia les favorece Sin embargo, minimiza el hecho Lo de la historia no es importante, esta es una selección nueva, la mexicana y la alemana Esperamos que mañana se repita la historia y seguir manteniendo ese dominio, recalca el futbolista, quien acudió primero antes que su entrenador, el alemán Joachim Low Sabes, más que tus amigos de fútbol, demuéstralo y podrás ganar hasta un millón de pesos, juega en spn.com.mx barra quiniela caliente, Julian se siente en perfectas condiciones físicas Tiene muchos deseos de jugar frente al tri, pero no quiere adelantar vísperas y aceptar que podría ser parte del ataque de su equipo Prefiere que su estratega sea quien resuelva ese tipo de cuestionamientos Le recuerdan la goleada que Alemania le metió a México en la Copa Confederaciones pero dejan claro que un mundial es muy diferente Nuestro equipo es muy distinto No se le debe dar demasiada importancia a ese 4 a 1, detectamos puntos débiles de México, pero es totalmente diferente, reitero, la fiesta, de los mexicanos, no tiene importancia, los mexicanos pensarán en futbol y no en fiestas Aries Piana Max Tobar, 16 de junio de 2018 en torno a México, consideró que es una selección que sabe presionar bien al adversario, pero destaca que, si Alemania sabe aprovechar sus fortalezas, seguramente saldrán con la victoria Un aspecto importante de la selección del OU es el recambio generacional Draxler entiende que hay jugadores jóvenes excelentes pero hay muchos campeones del mundo que saben enfrentar este tipo de torneos Somos un solo equipo, no hay dos grupos, sostuvo, Draxler es uno de los jugadores más jóvenes en debutar con el representativo alemán, jugó el Mundial de Brasil y la Copa Confederaciones